Fomento de construcciones y contratas ha comenzado hoy en el puerto de Algeciras la operación de carga y traslado de cinco cajones que serán la base para el comienzo de los trabajos de construcción del puerto de Acu, a unos 315 kilómetros al norte de Río de Janeiro, en Brasil. Según ha informado la compañía, estos cajones rectangulares tienen un volumen de 3.722 metros cúbicos de hormigón, pesan cerca de 10.000 toneladas y serán la base para la ejecución de la nueva infraestructura portuaria brasileña. La filial de construcción del Grupo Servicios Ciudadanos construye en la bahía de Algeciras nueve de los 49 cajones de hormigón armado que se fondearán en Acu. La compañía eligió el puerto de Algeciras para construir las primeras piezas del muelle por sus condiciones de calado. La construcción de estos cajones en el puerto de Algeciras ha generado más de 700 empleos directos e indirectos.